¡Hola! ¡Bienvenido a la Rueda de la Fortuna! Edición Forestal. Soy Max Squeezy. Se deletrea MC Squeezy. ¡Hola! Antes de decirte las reglas, dime si jugarás solo o si habrá dos luchando por el premio. ¿Jugarás tú solo? Pues la buena noticia es que harás equipo con Boog. ¡Rueda de la Fortuna! ¡Denle una cálida bienvenida, Timberline, a Boog! ¡Admiren al poderoso oso! ¡Y a dar vueltas! ¡Para comenzar, seleccionen el botón del conejo con el control remoto y presionen Enter para hacer que gire la rueda! La rueda tiene cuatro secciones. Personaje, lugar, cosa o pierdes un turno. Para los conejos del público, perder un turno no es una categoría. ¡Pierdes un turno! Cuando María comience a darte las claves, el reloj de conejo contará 15 segundos. Para hacer un punto, elige la respuesta correcta antes de que María la revele. Tu respuesta debió ser el garage de la guardabosques Beth. Luego selecciona Boog con el control remoto para obtener un punto. Si te equivocas, selecciona el conejo para seguir. Esas son las reglas. Haz clic en el botón del conejo para hacer girar la rueda. ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Tiene que llegar! ¡Bien! La categoría es personaje. ¡Me siento tan vivo! Es el señor Winnie. Sesenta centímetros de largo, veinte de altura y mucha personalidad. Nada nos detendrá ahora. ¡Oh, sí! ¡Este oso juega bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! La categoría es lugar. Esta es la cabaña de Shaw. Un lindo rincón para los cazadores que gustan de llevar el trabajo a casa. ¡Oh, sí! ¡Vas arriba en el marcador, amigo! ¡Oh, sí! ¡Este oso juega bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! La categoría es lugar. Aquí es donde yo vivo. Este es el pueblo de Timberline, donde los humanos... ¡Oh, sí! ¡Vas arriba en el marcador, amigo! Mucho dinero, mucho dinero. ¡Alto! ¡No me digan! La categoría es cosa. Yo sé dónde hay muchas de esas. ¡Es un bar de locos! ¡Es un bar de locos! ¡Nada nos detendrá ahora! Mucho dinero, mucho dinero. ¡Alto! ¡No me digan! La categoría es cosa. ¡Es una sierra inventada para... ¡Nada nos detendrá ahora! ¡Mucho dinero, mucho dinero! ¡Tiene que llegar! ¡Bien! La categoría es personaje. Lo llamaba Pestelio. ¡Es Ian! ¡Nada nos detendrá ahora! ¡Mucho dinero, mucho dinero! ¡Alto! ¡No me digan! La categoría es cosa. La respuesta es helicóptero. La máquina... ¡Oh, sí! ¡Más arriba en el marcador, amigo! ¡Mucho dinero, mucho dinero! ¡Alto! ¡No me digan! La categoría es cosa. Es el camión viajero de Bob y Bobby. La lata gigante en que viven los humanos... ¡Oh, sí! ¡Vas arriba en el marcador, amigo! ¡Oh, sí! ¡Este oso juega bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! La categoría es lugar... ¡Este lugar es la presa de los castores! ¡Oh, sí! ¡Vas arriba en el marcador, amigo! ¡Mucho dinero, mucho dinero! ¡Tiene que llegar! ¡Bien! La categoría es personaje. Patos, eres mejor pato cuando te guían. ¡Je, je, je! ¡Nada nos detendrá ahora! ¡Usa tu control remoto para hacer clic en el botón del conejo y a dar vueltas! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Pierdes un turno, compañero! ¡Cuando estés listo! ¡Hola, tonto! ¡Es serio! La respuesta es... ¡Punymart! Que ofrece cientos de opciones en bocadillos, pero no encuentras ni una bellota. ¡Punymart! ¡Haz clic en el personaje si respondiste correctamente a tiempo! ¡O en el conejo si no! ¡No hagas trampa! ¡Tal vez tengas que ver la película otra vez! ¡Estelarizada por mí, Max Quisi! ¡Inst Whole! ¡Esto está mal! ¡Esquerra! ¡No hagas trampa!